Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la selección española y de los ataques que está recibiendo por parte de la prensa merengue. Me parece muy poco profesional atacar a la selección por el simple hecho de tener un entrenador culé y de no haber convocado a ningún jugador de Real Madrid. Creo que es poco profesional y no solamente eso, sino es vergonzoso que la selección reciba tantos ataques de la prensa madridista por el hecho de tener a un entrenador culé, no antimadridista como dicen por ahí, Luis Enrique no es hater de nadie, simplemente es culé y creo que no tiene la culpa de ser culé, ni es delito ser culé, ni es pecado ser culé. Y no ha convocado a ningún jugador de Real Madrid porque Real Madrid no ha hecho una buena temporada. El Real Madrid ha ganado cero títulos este año y ningún jugador nacional cree el entrenador que merece estar ahí. Esto no es una excusa para atacar a Luis Enrique y a la selección, sinceramente lo tienen que mirar, se lo tienen que mirar mucho y luego dicen que los culés no somos de la selección. Pues ahí lo dejo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. El objetivo de Nasser Al-Khalaifi es reunir la próxima temporada en el PSG a Neymar, Mbappé y Lionel Messi. El jeque no para de subir la oferta al crack argentino. La última oferta que le hizo Nasser Al-Khalaifi a Messi hace apenas una semana es de 75 millones de euros limpios durante cuatro años. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al París Saint Germain acaba de informar que Lionel Messi acaba de decir no. Lionel Messi dice no a la oferta del jeque del PSG. La misma fuente afirma que Lionel Messi acaba de comentar al jeque textualmente de que no va a aceptar ninguna oferta del PSG y de que lo tiene prácticamente hecho con Jean Laporta y con el club de sus amores el Barcelona. Y la misma fuente va a más. Asegura que Messi le dijo a Nasser que no solamente va a renovar por el Barcelona sino va a acabar su carrera en nuestro amado Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.